Estos jugadores estuvieron en la quiebra. A pesar de ser multimillonarios, a veces se toman decisiones que afectan una parte de la vida. Si quieres saber quiénes son, no lo dudes. Quédate hasta el final aquí en línea de fondo. No te lo puedes perder. Tal como están las cosas en 2022, los jugadores de la NBA están ganando más dinero que nunca. La evidencia de eso es el megacuerdo que estrellas como Bradley Bill y Nikola Jokic firmaron esta temporada baja por un valor de más de 500 millones entre los dos. No siempre fue así. Los jugadores de los 50 y 60 tenían que conseguir un segundo trabajo o retirarse antes de tiempo porque el baloncesto no pagaba lo suficiente. Los jugadores de los años 70, 80 y 90 ganaron un poco más de dinero, pero no es nada comparado con los contratos que se entregaron en el año 2022. Por ejemplo, Michael Jordan ganó aproximadamente 94 millones en su carrera como jugador. Y podemos ver ahora cómo un jugador como Andrew Wiggins lo hará en el tercer año de su contrato actual con los Golden State. ¿Ves el problema? Esa es solo una de las muchas razones por la que tantos exjugadores de la NBA se declaran en bancarrota. En un informe del año 2009 publicado por Spore Illustrated, se estimó que el 60% de los jugadores de la NBA quebrarán dentro de los 5 años posteriores a su retiro. Ese es un porcentaje asombroso de exjugadores. Los malos contratos, los problemas fuera de la cancha o simplemente las malas decisiones financieras se encuentran en la raíz de esos números. Esto no hace que ninguno de los jugadores de nuestra lista actual sea menos valioso como basquetbolista. Y su lugar en la historia de la NBA ya está consolidado. Es solo que se volvieron demasiado descuidados con sus ganancias. Y aquí tenemos los 10 jugadores de la NBA que han quebrado. Ray Williams. Ganancias 2.500.000 dólares. Ray Williams pasó 9 años en la NBA con 6 franquicias diferentes. Alcanzó su punto máximo con estadísticas como 20 puntos por juego, 5 rebotes por partido y 6 asistencias, tanto con los Knicks como con los Nets a principios de la década de 1980. Aunque nunca fue un All-Star, Williams seguía siendo bastante fiable en algunos momentos de su carrera. Casi inmediatamente después de su retiro en 1987, las cosas se desmoronaron para el exjugador. Poco después de retirarse, Williams atravesó tiempos difíciles y solicitó su pensión de la NBA. Se le otorgó una pensión de 2 millones, pero no duraría mucho. Williams perdería el dinero en una estafa de bienes raíces y nuevamente tendría mala suerte financieramente. No pasó mucho tiempo antes de que Williams se instalara en un automóvil estacionado frente a la casa de un amigo en el área de Boston. Después de que el Boston Globe publicara una historia sobre él en 2011, los ex compañeros de los Celtics se acercaron a Williams para ayudarlo. Williams conseguiría un trabajo como especialista en recreación en Mount Vernon, Nueva York. Lamentablemente, Ray Williams falleció en 2013 como resultado de un cáncer de colon. Tenía 58 años. Sidney Moncrief Ganancias 7 millones 200 mil dólares En estos momentos se estima que Moncrief ganó más de 7,2 millones en su carrera de 11 años de la NBA, pero simplemente no hay ningún registro de ello. Moncrief fue 5 veces All-Star de la NBA, sobre todo con los Milwaukee Bucks. Ganó el premio inaugural al jugador defensivo del año, y al siguiente año lo volvió a ganar. Es el único escolta en la historia de la NBA en ganar el premio dos veces. Fue uno de los mejores shooting guards de la liga durante la década de 1980. Pero, ¿qué pasó con todo ese dinero? Después de jubilarse, Sidney Moncrief abrió un concesionario de automóviles en su estado natal de Arkansas, y también tomó un trabajo con los Dallas Mavericks como asistente. Aunque no hay detalles sobre lo que sucedió, Moncrief se declaró en bancarrota en el año 2005. Su lista de acreedores incluye numerosos concesionarios de automóviles, los MAPS, un banco e incluso un periódico local. Se dice que los problemas económicos de Moncrief no duraron mucho, ya que más tarde se convirtió en analista de Fox Sport y entrenador de los 4 World Flyers en la NBA G League. Rick Mahorn, ganancias, 8 millones 517 mil dólares. Casi se me revuelve el estómago. Cuando me doy cuenta de que Rick Mahorn ganó menos en 18 temporadas que lo que ganan algunos jugadores en su mismo rol en una temporada. ¿Era Mahorn un All-Star? No, fue una pieza vital del campeonato de los Detroit Pistons. Absolutamente. Mahorn nunca llenó la hoja de estadísticas, pero iba a ser tu ejecutor. Te iba a dar unos buenos 10 puntos y 8 o 9 rebotes cada vez que pisaba la cancha. Desafortunadamente para Mahorn, jugó en un momento justo antes de que el tope salarial se volviera loco. Mahorn tardó 10 años en enfrentar cualquier problema financiero, pero cuando lo hizo, lo golpeó duro. A pesar de ser un entrenador de la WNBA con un salario decente y haber recibido su pensión de la NBA, Mahorn se declaró en bancarrota en el año 2009. Esto se produjo como resultado del incumplimiento de pago de su hipoteca, lo que a su vez le obligó a deberle al IRS más de 200 mil dólares. Así como Mahorn se encontró en la ruina financiera, salió de ella aún más rápido. Desde entonces ha tomado trabajo como entrenador y juega en la Big Three League de Ice Cube, además de ser locutor de su antiguo equipo los Detroit Pistons. Eric Strickland, ganancias 13.089.850 Eric Strickland jugó 9 temporadas en la NBA con 6 franquicias diferentes. Alcanzó su punto máximo en la temporada 99-2000 con los Dallas Mavericks, cuando jugó 68 juegos y promedió 12,8 puntos por partido y 4,8 rebotes por juego. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Strickland era un tipo de jugador de 7,5 puntos por partido y 3 rebotes por juego, que ya estaba fuera de la NBA cuando tenía 32 años. Todavía obtuvo un buen dinero de sus días como jugador, ganando más de 13 millones. En su mayoría desaparecería pronto a manos de alguien en quien pensó que podía confiar. En un momento desconocido, un amigo se acercó a Strickland con lo que se consideró un trato inmobiliario imperdible. Incluso, el padre de Strickland lo buscó para su hijo, y parecía una oportunidad legítima y rentable. Strickland invirtió una cantidad desconocida de dinero buscando cambiar la tierra para obtener una gran ganancia. Resulta que la persona a la que confió no era su amigo, ya que la propiedad en la que habían invertido no valía ni la mitad de su rendimiento esperado. Se desconoce el estado financiero de Strickland en la actualidad, pero este trato fallido ciertamente no ayudó en nada. Randy Brown fue un jugador de la NBA más conocido por sus días en los Chicago Bulls en los años del 95 a 2000. Brown salía de la banca durante la mayor parte de su carrera. Nunca superó más de 9 puntos por partido o 3.5 rebotes por juego. Su juego se centró en la defensa y en presionar a los guardias rivales cuando las estrellas de los Bulls necesitaban un respiro. Sin embargo, el hombre ganó 3 anillos con los Bulls durante el segundo 3-peat de los años 90. También pasó tiempo con los Celtics, Kings y Suns, ganando un poco más de 15 millones en su carrera. Randy Brown cayó perfectamente en la estadística del 60% de los exjugadores que se arruinan en 5 años. Después de que terminó su carrera, decidió convertirse en hombre de negocios y lanzarse a un montón de restaurantes y negocios inmobiliarios. Como otro jugador que fue engañado por personas a las que llamaba amigos, Brown se encontró necesitado de ayuda y desesperado. Así que los Chicago Bulls acudieron al rescate y contrataron a Brown como su director de desarrollo de jugadores. Finalmente fue ascendido a asistente del gerente general. Dan Easel. Ganancias. 18 millones de dólares. Dan Easel es uno de los mejores jugadores en la historia de los Denver Nuggets. Es miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y fue 7 veces All-Star de la NBA. Promedió 20 puntos por juego en sus 10 temporadas con los Nuggets, con quienes pasó toda su carrera. Incluso se convertiría en el entrenador en jefe y ejecutivo del equipo. Fuera del baloncesto, Easel tenía otros esfuerzos que terminarían siendo su kriptonita. Su trabajo como propietario de un negocio no funcionó y en 2009 se declaró en bancarrota. Se informó que Dan debía más de 4,5 millones a 34 acreedores diferentes, algo que lo avergonzó mucho. Para recuperar su buena reputación, Easel tuvo que subastar algunas de sus preciadas posesiones. Estos artículos estaban conectados con preciosos recuerdos que Easel tenía tanto de la NBA como de la ABA. Antes de que un hombre llamado Trey John tomara por asalto la NBA, Mookie Blaylock podría ser considerado el mejor base en la historia de los Atlanta Hawks. Blaylock ganó dos títulos consecutivos de robo en el año 97 y 98, sin olvidar que en el año 1994 fue escogido para jugar el All-Star Game. En 7 temporadas con los Hawks, Blaylock promedió 14,9 puntos por partido, 4,6 rebotes, 7,3 asistencias y 2,6 robos. A día de hoy, sigue siendo el líder de todos los tiempos de la franquicia en robos. Era una sensación ver a Mookie Blaylock jugar al baloncesto, pero todos tienen sus demonios. En la vida después de la jubilación, Blaylock luchó con problemas de abuso de sustancias y alcohol debido a la enfermedad que padecía. La mayor parte de su dinero se gastó tratando de defenderse en los tribunales. En 2013, Blaylock provocó un accidente automovilístico fatal que le quitó la vida a una mujer y casi la suya. El accidente hizo que Blaylock perdiera todo lo que le quedaba económicamente y fue condenado a 15 años de prisión. Originalmente la sentencia se redujo a 3 años de cárcel y 8 años de libertad condicional, que todavía cumple hoy. Eric Williams disfrutó de una lucrativa carrera de 12 años en la NBA, en comparación con sus contrapartes anteriores a él en esta lista. Las primeras temporadas de su carrera parecían bastante prometedoras. Prometió 15 puntos por partido y 4,6 rebotes por partido en su segunda temporada con los Boston Celtics. Se lesionó en su tercera temporada y nunca pareció a volver a ser el mismo jugador. Quizás los recuerdes de su única temporada junto a un novato llamado LeBron James. Sin embargo, solo 10 años después de que terminara su carrera en la NBA, Williams no tenía hogar y se estaba trazando en algunas cuentas importantes. Mientras estaba sin hogar, Williams recibió otro golpe, cuando le dieron una citación que afirmaba que tenía un retraso de más de 24 mil dólares en los pagos de manutención infantil. Dado que ha atravesado tiempos difíciles, parece que Williams se ha recuperado un poco y ha salido de sus deudas. Clifford Robinson, ganancias 60 millones 213 mil 771 dólares. Uncle Cliffy, como se conocía Clifford Robinson, desempeñó un papel fundamental en los Portland Trail Blazers de principios de la década de 1990. El alero de 6,10 fue un anotador eficiente para los Blazers, encadenando 4 temporadas consecutivas de 19 puntos por partido y 5,5 rebotes. Desde el año 1993 hasta 1996, obtuvo los únicos honores All-Star de su carrera en el año 1994. También fue nombrado el sexto hombre del año de la NBA en 1993. En 8 temporadas con Portland promedió más de 16 puntos por partido y 5 rebotes por juego. No se retiraría del juego hasta los 40 años. Solo dos temporadas después de su retiro y ganando más de 60 millones en su carrera, Robinson se declaró en bancarrota. Tenía deudas de hasta 5 millones de dólares. Afortunadamente para él, fue capaz de salir del hoyo nada más y nada menos que con un negocio de marihuana en Portland, lugar donde mostró sus mejores habilidades como jugador. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. No te olvides tampoco de suscribirte y activar esa campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Hasta pronto mi hermano.